ponerle a las esposas, también es posible que no le pongan las esposas porque la ley dice que las esposas son y se entiende para que no se escape, para facilitar que no se escape, pero como él está cuidado por el servicio secreto pues se entiende que además de cuidarlo, ellos como son agentes de la ley, que dependen del Departamento de Seguridad Interior pero al final son agentes de la ley, del orden, pues no lo dejarían escapar, entonces esta consideración también se toma en cuenta para no ponerle las esposas, creemos que así será, eso es lo que nos han dicho varias fuentes incluso los abogados de Trump, así lo han hecho ya saber